Para la Padre, ahí está Taya Tana, tú vienes a mí ya ahí está Tana, tú vienes a mi iglesia ahí está Tana, tú vienes a su ahí está Tana, tú vienes a ña Vengan a la Onlyardomia nos canta la valla de las chicas nos va a boriar lléname a la Coteca conreyada ¡Suscríbete al canal! 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 La limosina no está cancha ya No, caí Tu parule, tu parule, tu parule Tu parule, tu parule, tu parule E cartamano, e cartamano, e cartamano E cartamano, e cartamano, e cartamano E cartamano Usang kawan minik me kno Waar kumasaka lang U Mileon Usang kawan minik mo Para kumasaka lang Ambay! Sabay kami naman, o ELIL Sabay kami naman, panan�? Sabay kami naman, pan po Sabagkali naman, panatchi again na Pakkali naman, kanLED Pakkali naman Pakkali naman